Hola, muchas bendiciones. Es una gran alegría estar aquí en casa de nuestra hermana María Delia y estar acá con nuestro hermano Cristian. Amén. Nos hemos compartido unos taquitos, ¿verdad? Gloria a Dios. Y aquí estamos, hermanos. Gloria al Señor. Estoy aquí en Meridam. ¿Cómo se llama esta área? Bessville. Bessville. Y es una gran alegría compartir con nuestra hermana que ella ora todas las noches, está orando con nosotros en la madrugada también. Y acá están sus niños. Qué alegría, qué alegría. Aquí está el hermano Cristian. Ya habíamos terminado de orar. Ya nosotros habíamos terminado. Ya me estaba yendo, pero el hermano Cristian puso, el hermano Cristian me pidió si gusta grabar, ¿verdad que sí? Así que él va a hacer una oración. Vamos, ¿por qué te gusta orar, Cristian? Por los niños, por los papás, por mí, por lo que Dios ponga en tu corazón. Y nosotros te apoyamos en la oración. Allá donde está mi médico, mis tíos y mis abuelitos. Amén. Gloria a Dios. Pues haga la oración por la familia entonces. Haga la oración en nombre de Jesús. Amén. Gracias Dios por estar ahí. Dios, es súper feliz por estar ahí. Dios, cuida a mis tíos y mis abuelitos allá que sufren. Dios, no tienen las cosas que nosotros tenemos acá, Dios. Dale, Padre, cuídalos. Sí, Padre. Dale la presencia de ti, Dios. Gracias por estar ahí, Dios. Gracias por que nos disteceran la vida para ti. Gracias, Dios, por lo que me diste, Dios. Gracias por estar ahí, Dios. Amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Qué linda la oración. Gloria es al Señor. Claro que sí. Nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Yo quiero compartir algo con Cristian, que ahorita Dios puso en mi corazón que le diga que lo que mi abuela me dijo a mí cuando era niño, que más rápido le escucha a Dios a un niño que a una persona adulta. Y es así. Más rápido Dios te escucha a ti que a mí. Más rápido Dios te escucha a ti que a mí. Entonces, a Cristian y a todos los niños del mundo, en oración. Amén. Tenga mis oraciones, que yo también estaré dando por ustedes. Amén. Así, gloria a Dios. Si yo lo siga bendiciendo. Amén. Me ha dado mucha alegría compartir aquí en casa a nuestra hermana María Delia. Qué bendición. Aún nos falta visitar hoy en la noche. Nos falta visitar a nuestra hermana Ada. Mañana tenemos también dos hermanas que tenemos que visitar. Nuestra hermana Teresa. Tenemos para visitar a nuestra hermana... Ay, me olvidé el nombre de la hermana. Que ella ahora hace poquito con nosotros. Y hasta el lunes que también vamos a visitar a una hermanita. Mi abuela Alegría está por aquí en Mérida visitando a mis hermanos que oran con nosotros. Gloria al Señor. ¿Cuántas horas usted ahora, hermana? A ver, no, no, que nos cuente él. Que nos cuente Cristian. A ver, Cristian. ¿Cuántas horas dura la mamá? A ver. Seis horas. Seis horas ahora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No, pero él me decía, ella se acuesta orando, se levanta orando y en la madrugada está leyendo la Biblia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es algo muy bonito. Que Dios siga bendiciendo esta casa. Ya terminamos la oración. Ya me estaba mirando, pero Dios puso en el corazón de Cristian grabar y aquí estamos con ustedes. Gloria a Dios. Bueno, pues, tengan mis oraciones en esta noche. No sé si alcance a orar por los pastores. Mañana no tendremos nosotros oración en el prédica en el día, porque igual mañana estará visitando a otra hermana en su casa. Y les pido, hermanos, que nos tengan un poquito de paciencia. Yo sé que ustedes no lo van a extrañar, pero ahí seguimos, en la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Muchas bendiciones, en nombre de Jesús. Gracias a todos. Adiós. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Adiós. Adiós. Adiós.